Muy bien, vamos a hacer una pequeña oración rápidamente, Dios gracias por este día, que los chicos de esta semana estén bien, vamos a tener una pequeña práctica el día de hoy, así que pido que estén concentrados y les vayamos, amén. Muy bien Rocío, vamos a colocar aquí esta escondinación, esta escondinación de regla de tres. Yo les compartí el enlace por Cubicol, ¿lo pudieron visualizar o si les llegó? ¿De qué profe? ¿Enlace de qué? De el video de regla de tres simple. Yo no entré en Cubicol hace un mes creo. Imagínate, bueno, les compartiré por enlace por WhatsApp, no hay problema. Bueno, bueno, vamos a ver ahora regla de tres compuesta. No creo que haya dudas con regla de tres simple. Vamos ahora con esto, esto es curso de hermética. Y vamos con, lo puedo comprender. La de tres compuesta. Muy bien. Perfecto. ¿Cómo vamos a iniciar esto? Bueno, vamos a empezar con un pequeño ejercicio, un pequeño ejemplo. Porque vean que es muy sencillito. No, yo sí entiendo la regla de tres simples y compuesta también creo. Pero lo que no entendí fue lo primero que hizo. Lo primero que hizo en el segundo bimestre. Magnitudes proporcionales. Sí, no entendí nada. Bueno, eso igual vamos a tener un repaso, no te preocupes. Pero hoy, hoy vamos a tener una pequeña prueba, ¿eh? Por eso. ¿Hoy día? Sí, sana práctica. ¿Cuándo dijo eso? ¿Ayer? Sí, ¿cuándo? Yo lo dije. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? No sabía. No importa, no importa. Vamos a ver. Ya tú vas a ver que es bastante sencillo. Vas a ver. Bueno, ahora sí. Vamos a hacer un pequeño ejemplo, ¿ok? La regla de tres compuesta. Bienvenido a muchos que vamos a empezar con el ejercicio de la regla de tres compuestas. Lo conozco aquí. La regla de tres compuesta. Bueno, la regla de tres compuesta, como el nombre lo dice, va a componer la directa y la inversa. Y vamos a relacionar más de dos magnitudes, ¿ok? Vamos a relacionar más de dos magnitudes. Vamos a plantear un primer ejercicio. Sí, un primer ejercicio. Vamos a tener, no sé, cuánto. ¿No? Trabajando diez horas. Trabajando diez horas. Trabajando diez horas. Varias. Durante quince días. Durante quince días. Cinco horas. Consume cincuenta toneladas. De carbón. No preguntan cuántas toneladas, cuántas toneladas, cuántas toneladas, bien, ya están recorriendo los demás compañeros, perfecto, cuántas toneladas serían necesarias para mantener Trabajando tres hornos más de nueve horas diarias durante ochenta y cinco. Muy bien, Gabriel, ¿te acuerdas que ya me estabas comentando que había varias variables, que el anterior te parecía muy fácil? Bueno, ahora aquí vamos a relacionar más de dos magnitudes porque estamos ante la regla de tres compuestas. Ok. Cinco hornos. Muy bien. ¿Me escuchan bien? ¿Está todo ok? Sí. Creo que se escucha muy bajo. Ok, sí me escuchan. Ahora me escuchan mejor. Bueno, espero que... Sí, creo que sí. Ok. Muy bien, Gabriel. Primero, el paso es identificar las magnitudes. Entonces, lo primero es identificar las magnitudes. ¿Cuáles son las magnitudes que están aquí en cuestión, papá? Tengo las horas, los días y los hornos. Horas, días. Perfecto. Horas. Horas, días. Días. Hornos. Hornos. Y toneladas. Perfecto, y toneladas. Ah, ok. Ok, entonces vamos a hacer como ese pequeño hornos. Vamos a tener entonces, bueno, número de hornos. Estoy lo mejor en negrito. Número de hornos. 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 ¿Qué más tengo? Bueno, tenemos aquí el número de días que me indicaron. Días. Las horas, las horas diarias, ¿no? Las horas sobre día, las horas diarias. Horas diarias. Y las toneladas. Ok. Bueno. Ya sabiendo esto, vamos a ordenar, ¿sí? Me dicen. Trabajan 10 horas. O sea, 10 horas. Diarias. O sea, aquí voy a colocar 10. Gabriel me va siguiendo. Gabriel. Sí, pero eso sí. 10 horas diarias. ¿Durante cuántos días? Durante 15 días. Ajá. Y 5 hornos consumen. 50 toneladas. Ajá, entonces, muy bien. Entonces aquí tengo 50. Perfecto. ¿Ahora qué me dicen? Uy, uy, esto se fue. Esto se fue. ¿Cuántas toneladas serían necesarias para mantener trabajando 3 hornos más de 9 horas? Muy bien. Ya es de 25 días. Vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso en orden. Entonces me están pidiendo. ¿Cuántas toneladas serían necesarias? Entonces aquí tendría mi incógnita. Para mantener 3 hornos. Entonces aquí tendríamos 3 hornos más. O sea, si son 3 hornos más, serían 5 más 3, ¿no? Que sería al final 8. Entonces teníamos 8 hornos en realidad. Ok. Más de 9 horas diarias. O sea, entonces aquí ya no va a ser 10, sino va a ser 9. Y cuántos días son 85. Ya planteamos todo esto, ¿sí? Estamos hasta aquí de acuerdo. Algo que no se entienda. Algo que no vean. Si se entiende esto. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Hay alguna duda? A ver si está todo ok. ¿Se entiende alguna duda? Ok. Perfecto. Está bien, profe. Ok. Ahora esto, muchachos. Vamos a tratar de ver la relación. Si me pido las toneladas, debemos relacionar las toneladas con cada una de las variables. A ver. Si tenemos 1 hornos, 5 hornos, con 50 toneladas, tendríamos 8 hornos. ¿Tendremos más toneladas? Sí. Entonces aquí es directamente proporcional, ¿no? Proporcional. Listo. A ver, la segunda. Si tenemos más número de días trabajando, ¿tendremos más toneladas? Sí. Muy bien. Ya, por ahí vamos bien. Ahora, la última. La última. Si tenemos, si trabajamos más horas diarias, ¿tendríamos más toneladas? Son menos. Más horas diarias, menos toneladas. Claro, claro. Pero lo que sí quiero que entiendan, muchachos, es que, claro, aquí tenemos, si trabajamos 10 horas, son 50 toneladas. Si trabajamos menos, entonces tenemos menos toneladas, ¿correcto? ¿Pero es que es HD? Ahí no entendí. ¿Cuál es el sobre día? Eso sería IP, pues. No. Inversión en el proporcional. HD, muchacho, es horas diarias. Aquí te lo recalgo, papá. Sí, horas diarias. Cállate, Lucas. ¿Qué me dices? A ver. Entonces, vamos a ver. Cállate tú, a ti. Vamos a ver, fíjense. Otra vez. ¿Están seguros que sería IP? Porque, fíjense. Si tengo 9, sería un tanto por ciento. Si tengo 10, va a aumentar. O sea, y si tengo menos, aquí también es menos. Entonces, sería DP, muchachos. Directamente. Porque aquí, fíjense. El 10 bajó a 9, entonces disminuyó. Y si el 50, entonces también vas a disminuir. Ajá. Listo. Ahora, ¿cómo yo puedo escribir todo esto? DP es cuando disminuye, ¿no, profesor? Ay, me olvido. DP es cuando disminuye. Tú tienes el cuaderno a la mano. Necesito que, por favor, no... Si trates de entenderlo, DP es directamente proporcional, hijo. Eso ya sé, profe. Lo que no sé, lo que me olvido es si es cuando sube o baja. Es cuando los... Ah, ya. DP... Si los dos suben, es directamente proporcional. Si los dos bajan, igual. Si uno baja y el otro sube, es inversa. Ah, ya, ya. Eso es todo, papá. Eso quería saber. Gracias, Lucas. Muy bien, Martín. De nada. Entonces. Y vamos ahora a realizar esto. Cuéntate la limbo, ya. ¿Cómo podemos ahora mezclar estos datos, jóvenes? ¿Cómo podemos mezclarlos? ¿Cómo podemos escribir eso? ¿Se acuerdan? Como todos son DP... Ajá. Se voltean. Como todos son DP, se voltean. Oh, ok. Entonces, eso es lo que dice el caballero Lucas. Es correcto. O sea, yo puedo indicar que todo esto lo voy a invertir. Vamos como a colocar. Pero sería mejor solo invertir en la X, ¿no? Claro. O sea, ahí que tiene la X. Claro, es mejor. Es mejor. Va a tener la X arriba. Existen varias maneras que lo puede hacer, pero de la manera que usted lo haga, si contarle que invierta o las demás o una, va a tener sentido, ¿ok? Va a tener sentido. Entonces, no sé cómo quiere hacerlo. ¿Quiere hacerlo invertiendo nada más en las toneladas o los demás? Sí, la X para que quede arriba. Listo, 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 listo. Entonces, ¿cómo tendría aquí esto? Tendría que... X sobre 50. Ajá. Va a ser igual a quién, muchachones? A... Sí, volteé esta, muchachos. Sí, es igual a 10 sobre 9. Lo dejaría en lo demás igual, ¿no? Porque invertí en esta. Pero, ojo, ojo, ojo. 10 sobre 9, ¿están seguros? ¿Están seguros? Recuerda que cuando es directamente proporcional, todo debería quedar igual. O sea, y si invertiste eso, entonces tienes que invertir los demás. Pero no lo invertí. 10, 15, 85 sobre 15. Bueno, no sé. Claro, fíjense, ya va. Algo sin acuerdo. Vamos a aclarar esto, quizás. No quiero que se me pierda mucho. No quiero que se me pierda mucho. Ok, vamos a entender esto, fíjense. Si es directamente proporcional, todas las razones se van a quedar igual, ¿ok? Si es directamente proporcional, todas las razones se van a quedar igual. Sin embargo, como aquí tenemos, en la X abajo, yo lo voy a voltear para que me quede la X arriba. Ah, pero si tú volteas eso, entonces las igualdades con cada uno también tiene que voltearse. Se quedan de como 8 quintos por 85, 25 avos, 15 avos, perdón, por 9 sobre 10. ¿Se acuerda no pasa arriba? ¿Seguro? Claro, muchachos, claro. Porque yo no me acuerdo así tampoco. Acabo de decir, ¿no? Que si es de P, se voltean. Claro, pero acuérdate que si quieres colocar que tu incógnita quede en la parte superior, debes voltear todo. Hay otras personas que lo expresan más bien de manera lineal. Que de manera lineal te quedaría tu X por 9, por 85, y así, completo. O sea, que lo multiplican aquí completo. Y escriben esto abajo. Yo, muchachos, para que ustedes lo aprendan bien, o para que lo refuercen, es, si es directamente proporcional, aquí dejan su incógnita, y escriben todo igual. O lo pueden escribir así, de esta manera, si desean. Igual a todo esto, si tal cual como es. Entonces, así siempre va a ser cuando sea de P. Esto lo puede tener así, muchachos. O sea, siempre va a ser cuando sea de P. Cuando es de P, si tienes... O sea, ayer copiamos, ¿no? Si tienes A sobre B y C sobre X, X es igual a B por C sobre A. Entonces, la B tendría que voltearse, ¿no? B sobre A. Claro, pero ese es cuando es simple. Ese es cuando es simple. Ese es cuando es completo. Vamos a... O sea, por eso, si cada uno le hago simple, no voltearía todo. O sea, si cada uno la hace simple... Se voltean, ¿no? O sea, si cada uno la comparo con la X, como lo hicimos, ¿no? Cada uno es de P. Ajá. Entonces, cada una se voltearía, ¿no? Porque si hay una que es IP, no todas se deberían de voltear. A mí me hace entender, no sé. Porque cuando... Ah, si lo haces por separado. Si lo haces por separado, lo que es lo que me quieres tratar bien de decir. Pero, profe, ¿por qué? Yo lo he hecho de las dos formas ahorita. Así, sin volteado y sin voltear. Y... Si no lo volteo, no sale. Exacto. Pero, ¿qué no estás volteando, papá? O sea, usted ahorita abajo lo está copiando. No lo está volteando la... Claro. Y así no sale una respuesta exacta. De las dos maneras debe salirte. De las dos maneras debe salirte. Podemos probar para que vean. Fíjense. Voy a hacerlo... Si lo hago por este método que acabamos de voltear para que la encuñita me quede arriba. Bueno, este 50 pasa multiplicando, ¿no? Me quedaría X igual a 50 por todo esto, ¿no? Vamos a... 50 por... 8 por 85... Por 9... Entre... 5, 15 y 10. Saquen esa cuenta. Voy a sacar esa cuenta. A ver qué les veo, muchachos. Voy a sacarla junto con ustedes. Usted puede simplificar aquí esto rápido. Puede sacar aquí tercia. Tercia con el 3. Aquí le queda 3. Aquí le queda 5. A su vez puede simplificar el 0 con el 0 acá. Aquí simplifica el 5 con el 5. Le queda 1. Perfecto. A su vez puede simplificar el 85 con el 5 de aquí. Que le falle de aquí 17. Y luego le queda nada más. 17 por 8. 17 por 8. No le hemos comido más nada. Por 3. Ah, por 3. Por 3. Por 3. Eso me queda entonces 408 toneladas. Ahora, si yo lo hago de la otra manera, para que vean que vamos a tener un resultado. Yo quiero, muchachos, que usted entienda que tiene opciones, ¿ok? Esto no es que... Es así, yo le enseño así y es así. No, señor. Usted tiene opciones, ¿ok? No quiero que usted... Ok, entonces tengo... Sí, 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 así me acordé de bajar. Eso yo le dije, que el 50 también pasaba arriba. Si hago así, si hago este, si hago este, por ejemplo. Si hago este, que está aquí abajo, muchachos. Obviamente, mi X va a pasar a mi numerador. Mi X va a pasar aquí, lo multiplico aquí. Y esto para acá también, ¿ok? Entonces, ¿cómo me va a quedar? Bueno, me va a quedar... Profe, mejor hágalo como el diálogo está dicho. Miren, yo lo que quiero es que usted aprenda y vea los métodos que tiene, ¿ok? No es que está mal, no es que está bien. Y usted va a ver lo que vamos a hacer. Vamos a hacer esto. Y aquí me queda X. Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Disculpe la tardanza. Es que mi mamá tiene su celular ocupado y yo no tengo celular. Y no me podía conectar. Listo, listo. Ya acabó la clase y ya hoy te paso. A ver, fíjense aquí esto, fíjense aquí esto. A ver, muchachos. Esto que está aquí multiplicando la X no pasaría dividiendo a todo esto. Y no es lo mismo que lo que está aquí arriba. Sí. Entonces la X se va a quedar igual a 408. Igualito. ¿Dónde es que va a cambiar Lucas y los demás compañeros? Cuando sea inversamente proporcional. Que eso sí lo vamos a ver, Liza, para que entiendan bien. Ya vamos a hacer eso, ¿ok? ¿Sí? Sí se entiende que usted puede hacerle las dos maneras. Y así es directamente proporcional. Si usted quiere colocar el numerador arriba, usted invierte en los demás. Si usted lo quiere dejar así tal cual como está, usted lo copia así tal cual. Tiene las dos opciones, muchachos. No quiero que se limiten, ¿ok? No quiero que se limiten. ¿Sí? Tiene las dos maneras y las dos la de la misma resultado. Ok. Creo que podemos pasar a hacer una. A ver, vamos a pasar a hacer una. Sí, me avisan. ¿Están tomando notas? ¿Están tomando notas? No sé si están tomando notas. ¿Están ahí, muchachos? Sí, profe. Ok. ¿Puedo borrar ya? Sí. Ok, listo. Entonces, vamos ahora a hacer esto. Perfecto. Les recuerdo que en la tarde, muchachos, vamos a tener una pequeña práctica. Bastante sencilla, lo vamos a hacer por una plataforma que se llama CatQuiz. ¿Qué es eso, profe? ¿Por Google? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Hoy, hoy, hoy. En día. En la siguiente hora. Sí, en la siguiente hora. No practicas sencillito. No practicas sencillito. ¿Para desarrollar o para marcar? Lucas, yo te decía eso a veces. Para marcar. Ese procedimiento yo me acordaba. Para marcar. Somos, Lucas. Sí, sí. Vamos a ver qué tal me sale esto. Ya, vamos. Tenemos con 18 obreros. Ahora sí, vamos a vincularla inversamente profesional. Se puede. Se puede. Nuestro profesor no hacemos. Gabriel, ¿qué esperas para cambiarte? En 42. Déjame hoy. Días. Madre eres, ¿no? Madre. Ya, igual te voy a ver con lo mismo. ¿Cuántos días? Sí, porque ¿para qué sacarme la pijama? Se va a dormir igual. ¿Cuántos días? Ni se baña. Sí, sobre todo. Ay, que se abra tú. No, se baña y se pone en la misma ropa. Se pasa. Es para dormir, pero como no baja el patio. Gabriel. Gracias. Más rápido que los anteriores. Sí, me estás hablando es porque estás entendiendo. Y yo espero que para la práctica que vamos a hacer en la siguiente clase, saques 20. ¿Sí? Por favor. ¿Papesora quién le habla? Estás hablando en la clase. Estoy escuchando. Ok. Ya, se corta. Anda, 20. Entonces, vamos a hacer este pequeño problema. Miren, me dicen 18 obreros. Uy, se movió. 18 obreros. 18 obreros. Se pueden hacer, o sea, pueden hacer una obra en 42 días. Y en cuántos días, 15 obreros. Seis veces más antes de los anteriores, harán una obra cuya dificultad sea el quíntuple de la anterior. Gabriel. Ayúdame aquí. Ay, profe, ya. A mí pónganme 20 nomás porque nadie más participa. De una vez, claro que sí. Yo sé que sí puede. Primero, ¿qué hacemos? Primero pones tus variables. Obreros, días. Muy bien. Me gusta, me gusta. Empezaste con buen pie. Voy, voy, voy volando. Voy volando. Obreros, días, no me dijiste. Rapidez, no, también. Días. Las veces también. Muy bien. Entonces, ¿a la qué? ¿A la dificultad? Las veces. Ya copio de dificultad. Las rapidez, esas veces. Ya dije, ya, hija, ya dije, ya. Uy, va. Ay, se muere, profe, espere. Voy a traer mi celular. Ok. Ok. ¿Qué es lo primer dato que me están dando, Gabriel? Se fue a traer el cargador. Muy bien. Entonces tendremos 18 obreros, ¿no? 15. No, 18. Ah, ya, 18. Ah, 18 obreros. ¿En cuántos días? 42. Ok, entonces tengo aquí 42. Ok. Con una rapidez, digamos que una rapidez R, una rapidez 1, ¿no? Entonces. Y, sí, sí, exacto, una R, una R. Una rapidez. Y me dice, ¿en cuántos días? Bueno, la dificultad sería una dificultad, no, un nivel de dificultad nada más. Una de. Entonces, ¿en cuántos días? 15 obreros, o sea, en cuántos días. 15 obreros. Entonces, 15 obreros. Ok, vamos bien. 6 veces más rápidos. O sea. Sí, 6 R. Pero si son 6 veces más. 6 veces más. ¿1 R? ¿Cuánto? 7. 7, ok, perfecto. Y los anteriores harán una hora cuya dificultad sería quíntuple. Ahora sí es 5 de normal. Porque no es 5 veces más. Muy bien. Ahora, vamos primero a relacionar las magnitudes, ¿ok? Vamos poco a poco. Terminé. Como la incógnita, muy bien, papá. Como la incógnita aquí, está en los días, vamos a relacionarlo. Si tengo más trabajadores. Si tienes menos, son más días, así que IP. Exacto, exacto, exacto. Entonces, eso, señor, excelente. No sé qué hacer aquí, de verdad. ¿Qué es hecho? Ajá. Y ahora, si tienes a su vez, muchachos, si los obreros trabajan, 6 más obreros serán más rápido. Más obreros, más rápido. Menos obreros. Una pregunta. Más obreros, menos días. No escuché. Una pregunta, profesor. ¿No tiene que ir, o sea, con la variable? Ah, su buena palabra. Con la X. Claro. Bueno, está bien, la relacionamos. Ponemos el color azul ahí, no te preocupes. Va a haber lo mismo. A ver. No hay problema. Tú vas a ver. Entonces, si tengo aquí. Me dice papi. Los días. En relación a la rapidez. ¿Será proporcional directamente o inversamente? Inversamente. Inversamente. Porque, miren. Más días. 42. O sea, una sola rapidez. Entonces, aquí tendríamos inversamente. Y por último, vamos a colocar aquí en otro color verdecito por arriba. Vamos a colocar. Si hay más días, ¿será mayor la dificultad? Sí. Sí. Claro. Esta sí es directamente. ¿No? Entonces, la A. Entonces, muchachos. Los que sean inversamente, se van a voltear. Los que sean directamente, se van a mantener. Entonces, ¿cómo escribimos eso de manera lógica que usted lo entienda? Bueno, profesor, ya va. Vamos primero con la variable. Vamos a plantear poco a poco. Tendríamos 42. No lo voy a voltear todo. Eso no lo voy a dejar. Tengo mi variable normal. 42 sobre X. ¿Va a ser igual a quién? A ver. A ver aquí. Si es en relación a la rapidez, ¿cómo debo escribirlo? Si es inversamente, ¿1 sobre 7 o 7 sobre 1? 7 sobre 1. Claro. Entonces, bueno, vamos a colocar también la R por si acaso. Ajá. Volteadito, ¿no? Perfecto. Ahora, si es en relación a los obreros, ¿cómo debo escribirlo? 15 sobre 8. Claro. Vieron, vieron. Ahí está. Ahí está. Yo lo sabía. 15 sobre 10. Y si es la dificultad. Ajá. Ojo pelado. Ojo pelado. Ojo pelado. 1 entre 5, ¿no? Señora. Claro. Porque es directamente proporcional. ¿Viste? Ahí está. Entonces, ¿sí se entiende que cuando se es inverso lo volteas y cuando es directo lo mantienes? Sí. Eso es todo. Eso es todo, muchachos. Eso es todo. Eso es todo. Ahí está. Ahí está. Entonces, vamos a desarrollar para poder calcular eso. Y ya podemos hacerle unos ejercicios del libro. Así que ya manejas todo ya. Ok. Entonces, vamos a... Vamos a pasar... Podemos simplificar las R, ¿no? Las R. También los días, ¿no? Entonces, ya aquí podemos como multiplicar incluso hasta esta X y todo esto para acá, ¿no? Se me queda aquí X igual a... Voy a colocar aquí 1 por 18 por 5 por 42, ¿no? Y es igual a 7 por 15 por 1 por X. ¿Sí? ¿Sí se entiende esto? Sí, sí. Entonces, bueno, si despejamos la X, muchachos, ¿qué me termina quedando? Voy a colocar nada más 18 por 5 por 42 sobre 7 por 15, ¿no? Entonces, bueno, si explicamos esta cuenta, vamos a sacar aquí las 5, vamos a simplificar. Podemos sacar... Y el 7 con el 42. Ajá. Sí, el 7 con el 42, ¿cuánto me da? Se la me... Muy bien. 6. Claro. Entonces, aquí me queda 7. Entonces, aquí me queda 7, aquí me queda 6, y este 6 puedo simplificarlo a su vez con el 3, y me queda 2, y entonces me queda 2 por 18, ¿no? Entonces, me queda 18 por 2, entonces me queda 36 días. ¿Se entendió? ¿Sí qué tal? Sí, profesor. Sí, profesor. No, con eso no hay problema con esto. Lucas, mejor si lo viste ya... Sí, 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 sí. Muy bien, muchachos. Ya estoy contento con eso. Ahora sí, vamos a ver el libro de cuarto año. Vamos a ver qué página. Vamos a verificar. Qué página. Aquí tenemos, muchachos, si usted observa, en el índice de la página 78. 78, bueno, igual, 78, 78, y podemos hacer los ejercicios, a ver, ¿qué ejercicio se podemos relacionar aquí? No tiene muchos ejercicios, ¿no? Ok, recuerdo que la otra es compuesta. Bueno, el... Sí, aquí está, el ejercicio 6. El ejercicio 6 lo podemos hacer, ¿ok? Y creo que podemos hacer también el 10. Vamos a hacer esos dos cointes. Vamos a hacer esos dos. ¿Puedo borrar la primera columna? ¿Me avisan? Por mí no lo mal, profe. Sí, ¿lo puedo borrar? Por mí también, profe, ya borré en one. Listo, listo, listo. Vamos a darle de one, como dice Gabriel. Como dice Ransom. Ajá, muy bien. Entonces vamos a tener aquí, muchachos. Este es el ejercicio número... Tranquilo. Seis. Número seis. Tranquilo. Página. Página 82. Página 82. Página 82, ejercicio número seis. Ay, profe, voy a traer otro en mi libro, ya. Sí, va, tranquila. En 48 días, muy parecido a 15 obreros, han hecho un quinto de una obra. Profe, yo no tengo cuadernos, estoy cargando todas las noticias y las engrampo en mi folia. No te preocupes, igual yo copio el ejercicio, no te preocupes. Una obra que después... Gabriel, me pasas hojita. Cómo no. Este es en el libro, ¿no? Ahí, ok. ¿Cuántos, cuántos, cuántos, empleará otra cuadrilla de 24 obreros? Obreros. Triplemente hábiles. No se me dice, triplemente... Hábiles. En terminar la obra. Está bien, está todo reactado, ok, si se entiende. Muy bien. Esa es la onda, ok, sí. Muy bien. Entonces, esto lo vamos a hacer. ¿Les puedo dar si lo hacemos todo? ¿Quiere que le dé un par de minutos para que lo intente usted, señora? Un par de minutos, un par de minutos. Listo, listo, un par de minutos. A ver, vamos a ver. Ya que Fabi lo haga solo. Tiempo, no se preocupe. Yo solamente voy como a colocar los datos. Para que usted ya pueda... Ahora ya no quiero... Antes tú me pichabas. ¡Oye! Ahora yo picheo. Antes tú no querías... Profe, a todos, mándenlos. Ahora yo no quiero, no. Quiero aguantar. Yo te he reducido a... Tranqui. Ya, tranquilo, tranquilo. Tranqui. Sí, claro, que está bien, está. Tranquilo. O sea, tenemos aquí... Comunaco, Comunaco. Gabriel, vamos para bailar ejercicio, vamos. Obreros, vamos a tener... ¿Profe, Diego Cabella? Sí, qué bárbaro. Obreros, rendimiento. 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 Y también tenemos... Bueno, ahora pues. Ya terminé, profe. ¿Ya terminaste? Qué bueno. La ley, la papá, la ley. Ay. Con rendimiento. Y me dicen que es... ¿Cuándo cambiará, no? La quinta parte de una obra. Entonces la puedo empezar como nada más una sola acá. Una sola acá. Una sola acá. Luego me dicen cuántos días. ¿Se entregarán? ¿Se entregarán? ¿Por qué rendimiento pone uno? ¿Por qué rendimiento? Porque los 15 obreros nada más tienen un solo rendimiento. O sea, el nivel de rendimiento de ellos es uno. Pero en sí, eso no dicen el problema. Pero igual hay. Claro, pero te dice aquí... ¿Dónde también lo ponían? Tienen triple rendimiento. O sea, son triplemente hábiles. O sea, es como que... Esto es uno de triple y este es nivel uno. Nivel uno, nivel tres. Ah, ya, ya, ya. Velo así. Y te dicen cuántos días. Emplegarán la otra cuadrilla. O sea, nada. Entonces si quieren un quinto. Le faltará entonces la otra parte que sería 4K. A ver que sea 4 bajo, no 5. Tenemos 5 quinto. Muy bien. Bueno, claro. Ojo. Este no es el único formato como si lo puede hacer. Se lo puede plantear de otra manera. ¿Qué es lo que se logra? Pero no sé qué es lo que quiero poner. Lo que se tiene es que indicar, muchachos, cuáles son inversamente. Y así. Me avisan para relacionarlos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos, podemos relacionar. A ver. Vamos a relacionar entonces. Bueno, vamos aquí a relacionar. Como la variable es en días, muchachos, vamos a relacionar. Tranqui. Número de días. Como obreros. En relación a los obreros. A ver, si tengo 15 obreros y tengo 248 días. ¿Qué se supone aquí? Más. Menos que obreros. Y pes. Inversamente, inversamente. Ya, oye, Fabián. Oye, Fabián, yo no. Calla, tío. Es que me estoy preocupando. ¿Qué pasa si no vives? Número de días y rendimiento, muchachos. No sé, no está bien. No se conoce. A ver. ¿Qué es el número de días y rendimiento? ¿Qué es el número de días y rendimiento es directamente o inversamente? DP. ¿Más días? DP. ¿Más rendimiento? A ver, más días. Más rendimiento, menos días. IP. 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 Claro. Oye. Confían de mí. ¿Y cuando tú tenemos? Es que yo le puse habilidad. Muy bien. Aquí, bueno, fíjense que es igual, porque fíjense, la obra también es inversamente. Obvio. Entonces, bueno, creo que podemos esto describir de una manera muy bonita. Profe, ¿por qué es inversamente? Mientras más... Mientras más días, menos la obra, pues Fabi. No digo, al revés, perdón. Menos días... Claro. Más obras. Ya me entendiste, ya. ¿Y cómo menos días va a ser más obras? Sí, pues. Más días, más obra. Ya, a eso me refería. Pero al menos... Cállate, Lucas. Cállate. Oye, qué raro. No logramos escucharnos, muchachos. Estoy consultando. Tranquilos, tranquilos. Gabriel, que para cañar a todos. Uf, sí. A ver. Esto será cierto, será verdadero, será falso. ¿Cómo usted comprende? ¿Cómo has cambiado, Lucas? Cállate, oye. Mira, ya llegó ya. Ah, tu madre. Omana, vuelve a dormir, mana. ¿Cómo planteamos eso? Oye, tú cállate tu ropa ya, coche. Omana, vuelve a dormir, mana. Si hay más obra que hacer, se va a tener que trabajar más días. Entonces, después... Obvio, pues. O sea... Todos, por favor, muchachos, traten de... Ah, de intentar en un esporte, por favor. ¿Todos están de acuerdo con lo que dice el compañero Lucas? En relación a la obra. No, mentira, sí. ¿Quién dice sí? ¿Quién está a favor? ¿Quién está en contra? Yo estoy a favor. ¿Quién está a favor? Bueno. Yo les comento una cosita aquí. Pues, yo también estoy a favor. Porque, obviamente, debe ser directamente proporcional. Javi, perdiste. Javi, ¿dijo lo mismo? Yo dije lo mismo. No, tú eras el que estaba en contra. No, tú perdiste. Ya, Javi, ve tu serie, ve tu serie. Estamos aquí en D.P. Ahora, ¿cómo podemos escribir eso, muchachos, para llegar? Estoy hablando con este ejercicio. Profe, vos bórralo de la otra parte. Va a escribir. Oye, yo con Fai, cuando estábamos juntos, hoy toda la hora hablando de esto. Oye, ¿cómo escribimos esto? Ajá, sería 48. Sobre X. X. ¿Igual a qué? A 15. No, a 1. No. ¿Qué hablas? 1 sobre 3. Ah, no, a 15. A 15. A 15. A 15. A 15 sobre 24. Ay, Lucas. Ah, ¿verdad? Ay, Lucas. Ay, mucho ya. 15 sobre 24. Pues nos acaparan. Sobre 24. Cuidado, cuidado. ¿15 sobre 24 o 24 sobre 15? No, 24 sobre 15. Ay, Lucas, no es confundir. ¿Tú, pues, qué dices? Muy bien, entonces. ¿Por qué, muchachos? Aquí. 1 o 3. Ajá. No. 1 sobre 4 y... Ajá, muy bien. Y 1 sobre 4. Muy bien, correcto. Entonces, bueno, aquí podemos... Vamos a despejar la X. Belén se volvió a dormir. No. Vamos a sacar aquí... Cállate. Aquí, entonces, 48. Vamos, muchachos. 48 por 15. Por 4. Y aquí me queda, entonces, 24. Vamos a... Por 3, por X. Sí, está... Ya no me alcanza, pero es muy grande el PI. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Sí se entiende? Sí. A favor, a favor. Entonces, bueno, ahora vamos a despejar la X, ¿no? Entonces, aquí me queda 48 por 15. Claro, esto lo puedo hacer usted directo más rápido. Voy a aquí simplificar el 24 con el 48 una vez. Vamos a hacerlo para que se vea. Bueno, aquí vamos a sacar quinta, ¿no? Bueno, te decía con el 15. Aquí le queda 5. 24 con 48. Ah, muy bien. Eso da mi gracia. Entonces, ¿te queda cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto? A 2. Ya, pero a mí basta. Ya, oye. Y al final, nada más te queda multiplicar, entonces, ¿cuánto? 2 por 4 por 5. Es 40. Míralo. Eso es 40 al final. Entonces, te dice que X va a ser 40. 40. 40 días. 40 días. Eso es. Y ya usted tiene el resultado de la... A ver, ¿qué es el E, muchachos? La letra E, oyeron, para que sepan los que tengan ahí su libro. Pero un rato no avanza, estoy copiando. No, 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 tranquila, hasta que ya vamos a llegar, ¿ok? Bueno, eso, eso, caballeros, ya no hay ningún inconveniente. Ya, por lo menos, dominamos la regla de tres inversas. El sueldo de esta semana. Pero la letra E dice 60 días, ¿por qué usted ha puesto 40 días? La letra E. Ah, la letra E, la opción E, muchachos, la opción E. Si tienen el libro a la mano, es la opción E, ¿ok? Ahí creo que está en el libro. Si no tienes la opción E, ya puede hacer. Ya, profe, ya está ya. Listo. Bueno, muchachos, son las 4 y 45. Bueno, ya... Ah, profe, se pasan 5 minutos hasta recreo. Me devuelvan. Bueno, descansé ahorita y en tres momentos nos encontramos. Lo que se pasa en el tiempo del recreo. Nos vemos ahorita. Chau, profesor. Chau.